Y vamos a ver el reportaje que me hicieron porque... Yo vine al día a acabar, gracias. Fíjate esto, Pedro. Fíjate. Allá. Allá. Ven atrás. ¡Aquí nos corre! ¡Ojo de mis ojos! ¡Alargamos! ¡Alargamos! ¡No podemos! ¡Ni con él nunca les trae a Fidelity! ¿Querás acompañarme para ver lo que están pasando en los cabellinos? ¿Querás ver a los artistas? ¡Cadaludo que estima casi casi a suerte! ¡Tú síganme! ¡Vamos disfrutando de los artistas y de sus cabellinos! ¡Nasadio! Algo que dice que está mamadando, pero no, es un jovito. Ya la escuchamos. Hola, mi hijita. Sí, mi hijita, mi hijita. Sí, soy el señor mayordista. Perdón, perdón. Pero usted no es, usted no es. Yo ya traje la sierra, yo no puedo... Caterpita. Estos son cantamientos a ratos. Ya han dicho. ¡Quiero que me hagas de amor! ¡Erritashie! Si quieres que te haga el amor, ¡qué pepado! Mira, yo voy a estar aquí cantando entre el diputado y el mío. ¿Priente de los cabellos? Sí, ¿quién está aquí? ¡¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¡Mira! Mira, yo voy a estar aquí en la noche. ¿Qué le ha pasado? Yo voy a estar aquí en la noche. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Mira, aquí están los cabellos. Los cabellos. Putados, Juanes. ¿Dónde eres? Ya, ya, ya. Me traté de... Ya, ya, ya. Es el que está muerto. Voy a mirar. Voy a mirar. Voy a mirar. Pues nada, señor. Es el día de hoy que voy a estar presentando. Porque hay muchos conciertos. Voy a estar haciendo muchas cosas. Bueno. ¡Tanto cosas! Cuídate. Les puedo ir a escuchar por el de este señor. Gracias, Erick. Gracias, Erick. ¡Mira, Youksa! ¡Las manos en la cintura! Otro tipo, un reto. ¡Pues piso! ¡Eh! ¡Bien! 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 Hasta, ya. ¡Bien! 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 ¿Qué es de piquito? No, de piquito no. ¿De piquito? ¿Tienes una piñata? Es que ya no huele. Ahí va. Ya no pasó, ya no pasó Un ojo muy interesante. Ya yo sufrí y yo le he probado. ¡Ay, que sí! ¡Ales, Hugo, Jorge y Elena! ¡Ay, que sí! ¡Ay, que sí!